... Ni llamadas ni visitas. Voy a estar ocupado un buen rato y no quiero que me interrumpan. ¿Y si le vuelve a llamar la muchacha que le habló hace ratito? Nadie. Si no entiendes, nadie. Sí, ya entendí. Si mensa, sí, lo que se dice, mensa, mensa... Pues no, ¿eh? Patrón. Un cafecito. Mi café. Mi agua. Nada, por favor, Gardenia. Mis días están contados. Sin embargo, espero la muerte con tranquilidad. Morir no puede doler tanto... ...como haber tenido que vivir alejada... ...de mi adorado hijo. Mi hijo, mi hijo, mi Eduardo, de mi alma. Yo no sé si esta carta... ...llegue alguna vez a tus manos. Eso es algo que dejo a la justicia adivinar. Con la fe de que si así sucediera... Vas a necesitar el valor y el coraje... ...para comprender la gravedad... ...de lo que ahora escribo. Hijo... ...sobre ti... ...pesa una terrible amenaza... ...un secreto que ignoras. Y para proteger tu vida... ...hijo... ...me lo llevo a la tumba. Es un pecado ajeno a nosotros... ...que llenó nuestras vidas... ...de desolación. Por culpa de ese secreto... ...tú... ...tú, mi vida. ...el más inocente de todos. Tuviste que separarte... ...de tus más queridos tesoros... ...como... ...como tu infancia a mi lado. O haber crecido junto a tus amigos. Ojalá lo paren tu caballo a amanecer. Ese mismo pecado... ...te llegó... ...te negó el derecho a suspirar... ...por un amor imposible. Imposible. Aunque fuera bueno. Te pido con el alma... ...que recuerdes... ...te juraste... ...no perder... ...te pido con el alma... ...que recuerdes... ...te juraste... ...no perder. Posiblemente el enemigo... ...cree que tú conoces su secreto. Y eso será tu perdición... ...o tu fortaleza. Dejó esta carta... ...al cuidado de mi palomita. La otra víctima inocente... ...de la maldad de los que nos persiguen. Nadie como ella y tú... ...han padecido tanta injusticia... ...y tanta infamia. Liberala, hijo. Liliana es el primer paso... ...para tu propia libertad. Después que lo logres... ...vete tan lejos como puedas... ...porque... ...porque la fuerza... ...de la destrucción... ...se va a desatar sobre ti, hijo. Hijo... ...hijo... ...hijo, mira... ...puedes ignorar esta carta... ...pero es justo que sepas... ...que la herida de mucha separación... ...y la infamia... ...que se ha cometido con la niña Liliana... ...fueron causadas... ...por la misma razón... ...por la misma persona. Hijo... ...sólo te puedes detenerla... ...porque sólo tú tienes las razones... ...para hacerlo. El secreto no lo puedo dejar escrito... ...sería muy peligroso. Liliana lo conoce... ...pero no está consciente de saber. Eduardo... ...hijo... ...debes averiguarlo... ...y en su momento... ...sabrás que es lo mejor... ...que puedes hacer con él. Sevaliente, hijo mío... ...yo siempre estaré a tu lado. Alsace... ... ... ¡Gracias! Patrón Cardenio ¿Le puedo hacer una pregunta? Después tengo prisa Ay, chirriones ¿Pues este qué se trae? Erika, ya me tienes muy intrigada Dime cómo se llama el galán que te va a acompañar, dime Mira, lo único que te puedo decir ahora Es que me estoy enamorando Amiga, no quiero ser aguafiestas, pero ¿Tú crees que este es el momento adecuado Para involucrarte con alguien más? Fer, es que si no es ahora, ¿cuándo? Pues es que te estoy hablando en serio, Erika O sea, mira Yo entiendo que le quieras dar celos a mi hermano Viniendo acompañada de un nuevo galán Lo entiendo Pero piensa en ti primero, ¿no? Por eso, por eso mismo es que lo hago Ok Ya no te voy a fastidiar más echándote un choro acá Y fastidiándote la tarde, ¿no? Pero vete despacio Cuida tu corazón Fer, no te preocupes por mí Mira, lo que me pasó con Camilo fue muy doloroso Pero me sirvió para abrir los ojos y para deshacerme de ese patán Gracias a eso pude conocer a un hombre decente Atento, muy atractivo Y que tiene un halo de misterio Que lo hace irresistible Pues ojalá tu galán no tenga dos caras, ¿eh? Necesito hablar con Jacinto ¿No está? Está en la hacienda Es que es urgente que les cuente lo que me pasó hoy ¿Tuviste algún problema con Gardena? No Es una carta de mi madre Yo no soy quien para darte consejos Lo que pasa es que te quiero mucho, Erika Yo de verdad no quisiera que te llevaras otra desilusión Mira, te aseguro que antes de casarme con él Voy a averiguar hasta sus más temibles secretos Oye, ¿y ese hombre perfecto también tiene la cualidad de ser puntual? Sí, ¿por qué? Entonces le voy a decir que le dé unas clases a Eduardo Porque lo estoy esperando desde la mañana, Erika Y es hora que no aparece Ni siquiera una llamada Mi bonita soledad ¿Cuánto sufrió su corazón? Que ajenos estábamos todos a su dolor Dios de mi vida ¿Pero por qué ese señor tenía esta carta de la doñita? No me lo explico Pero al parecer Ciro Palafox quiere mucho a Liliana ¿Y la doñita como lo conocías? Estaba prohibido visitar a la señorita Liliana Bueno, eso ya lo sabemos Mi mamá se las ingenió para irla a ver todas las semanas ¿No sabías eso? No Eduardo Aquí dice que tú estás en peligro ¿Así tú no te piensas quedar? Margarita ¿Crees que después de leer la carta de mi madre me puedo oír? Pero es que lo que dice la doñita suena tan enredado ¿Cómo está eso de que la señorita Liliana sabe pero no sabe que sabe? No lo sé, no lo sé Me imagino que esa es la parte que tengo que esclarecer ¿Y cómo le vas a hacer para acercarte a ella? En la clínica le tienen prohibidas las visitas El problema es que Liliana hoy se fugó de la clínica Y parece que Liliana aprovechó la confusión y se fugó Tengo entendido que en la clínica la están buscando Y que no han reportado su desaparición a la familia Porque tienen la esperanza de encontrarla ¿Y qué tal que ella se fue a la hacienda? Eso es probable Pero de ser así esta noche lo voy a saber Porque estoy invitado a cenar con los ceris Si lo que dice la doñita en esta carta es verdad No temes a ese enemigo que te quiere hacer daño Sí, Margarita, no te lo niego Pero mi obligación es enfrentar a ese ser perverso que destrozó mi vida La de mi madre, la de Liliana y no sé cuántos más Así sea a costa de mi propia vida Eduardo Se supone que tú llegabas hoy al pueblo Y la señorita Fernanda está muy al pendiente El que llegara a la hacienda será Franco Santoro Pero ella me pidió que le avisáramos apenas llegaras Entonces, ¿qué hacemos? Pues dígale que no sabe nada de mí Pero ¿cuál es tu coraje? Si sabes perfectamente que la señorita Fernanda No tiene ninguna culpa de lo que está pasando aquí No, Margarita, no La culpa la tenemos todos Unos por hacer y otros por dejar que los demás hagan Eduardo ¿No será que intentas odiar a la señorita Fernanda Cuando en realidad no has dejado de amarla? Adiós ¿Por qué? ¿Podríamos empezar a mostrar una de miel? Sí. Voy a ser la mujer más dichosa del universo. Sí, pero... Damián, Damián, espera. No puedo esperar más. Es que... Señora Fernanda, llegaron los invitados. Eso es lo que intentaba decirte. ¿Por qué? Prométeme que vas a ser mía esta noche. Te lo prometo.